Hoy les traigo una historia intrigante sobre el famoso paraguas búlgaro de la Guerra Fría. Este paraguas se hizo conocido por un suceso trágico en 1978, cuando fue utilizado para llevar a cabo el asesinato de Georgi Markov, un disidente búlgaro. El paraguas tenía un mecanismo oculto que liberaba un microchip cargado con un veneno mortal, el ricino. Un golpe maestro del espionaje, pero letal. Este evento desató una ola de preocupación sobre el espionaje en Europa, revelando la oscura batalla entre el este y el oeste durante la Guerra Fría. Era una época donde el miedo y la paranoia reinaban, y los paraguas no eran solo protección contra la lluvia, sino herramientas de asesinato. Así que, la próxima vez que veas un paraguas, recuerda que incluso los objetos más simples pueden ocultar historias sorprendentes y oscuras. Si le ha gustado este video puede ver la historia completa en mi canal de YouTube. No olvides seguirme para otras historias.